Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Dulce Natural. Bueno, hoy es un día súper requete, ultra, mega especial, porque llegamos a los 10.000. Y qué mejor celebrar la familia de Dulce Natural de 10.000 suscriptores con una rica pizza al estilo Dulce Natural. Bueno, estos son los ingredientes para la masa de nuestra rica pizza. Son 500 gramos de harina de trigo 3 ceros o la harina de trigo que venden en las tiendas o supermercados. Vamos a utilizar medio litro de agua, eso a medida que vayamos amasando vamos a verla con textura y dependiendo de eso es la cantidad de agua. Vamos a necesitar 25 mililitros de aceite, media cucharadita de azúcar y 25 gramos de levadura seca. Y aquí tenemos media cucharadita de sal. Manos a la obra. Bueno, aquí tenemos, aquí vamos para el primer paso del prefermento. Vamos a agregar la levadura, el azúcar, vamos a revolver acá y ahora vamos a agregarle el agua. El agua tibia que la vamos a probar de temperatura con el dedo. Metemos el dedo que sea un tibio que no nos queme. Bueno, aquí solamente tenemos el agua, un poco de agua, la levadura y el azúcar. No, el sal es para cuando ya vayamos a amasar. Eso se lo vamos a agregar es a la harina pero ya en lo último. Y aquí vamos a agregar unas cuantas cucharadas de harina. Vamos a revolver y lo vamos a tapar. Vamos a revolver y lo tapamos y lo llevamos a un lugar donde no haya brisa, viento, sino que tenga así bastante calorcito. Entonces yo lo pongo cerca de la estufa para que esto pueda crecer. Vamos a colocarle un paño, miren acá. Y lo llevamos encima de la estufa, obviamente todo apagado pero es para que tenga calorcito. Y el calorcito hace que el fermento se active. Bueno, ya pasaron 20 minutos y miren el pre-fermento como quedó. Bueno, entonces ahora vamos a agregarle la sal a la harina. La sal nunca se la podemos agregar al pre-fermento porque lo dañaría. Entonces vamos a agregárselo a la harina. Y ahora vamos a ir agregándose la harina, echándosela al pre-fermento. Cuando ustedes vayan a dejar reposar, vamos a agregarle el agua. El agua es, dependiendo el, a veces el tipo de harina porque hay harinas que piden más agua que otras. Entonces ahora vamos a agregar acá y vamos a ir revolviendo. Entonces, entonces ustedes van revolviendo. Vamos a agregarle un poquito más de agua. Como les decía, cuando vayan a dejar reposar el pre-fermento, ustedes ponen a hervir una olla de agua. Y al ladito, coloquen el pre-fermento para que el calor de la olla lo comience a activar. Y ya esto, vamos a hacerlo acá a un lado. Y seguimos revolviendo. Y esto lo vamos a dejar reposar porque esto tiene que, para que quede esponjoso, va a llevar otro reposo. Y vamos, aquí ya si es con la mano, es como el pollo o el pescado, con la mano. Vamos a agregarle un poquito de harina, nada más es para despegar, miren acá. Entonces ahora volvemos y le colocamos el trapito, el paño. Y lo dejamos reposar porque esto tiene que crecer para que nos quede así, toda, toda suavecita, esponjadita. Esperen un momento para que vean nuevamente el pañito. Y lo dejamos descansar también, donde no le dé el viento, la brisa. Lo ponemos encima de la estufa para que le dé calorcito, nada más. Bueno amigas, miren, ya amasamos, pero no mucho, porque si no estresamos la masa. Pero ustedes nada más hacen esta prueba y miren que se devuelve el huequito. Entonces si ustedes ven que ustedes hacen el huequito y el huequito queda hecho, ustedes lo que van a hacer es dejarla nuevamente reposando para que se desestrese la masa y va a volver a estar en este estado. Miren cómo se devuelve, como un colchoncito. Entonces ahora vamos a partir acá, porque es una pizza pequeña, entonces ahora vamos a comenzar, vamos a amasar. A la placa le vamos a agregar harina pan, harina con que hacemos las arepas para que no se nos pegue y quede crocántica. Vamos a estirar despacito para no estresar la masa. Vamos a echarle un poquito de harina para que no se nos pegue. Miren qué suavecita. La podemos estirar hasta con las manos. Entonces vamos, vamos a pasarla directamente a la placa. Miren lo que voy a hacer, miren la placa. Y esto es harina pan, harina de hacer las arepas. Entonces se lo, y esto va a hacer que quede crocántica. Entonces la podemos estirar acá mismo. ¡Epa! ¡Firme! Miren, miren cómo quedó de suavecita. Ella no puede quedar así estilo piedra, no. Bien, y la llevamos al horno por 5 minutos o 10 minutos. Porque si nosotros le agregamos aquí la salsa para pizza, ya nos va a quedar así toda como aguada. Y esa no es la idea. La idea es que nos quede crocántica. Entonces cuando ya hayan pasado los 5 o 10 minutos, dependiendo los hornos, porque todos los hornos no son iguales, ustedes colocan la mano, si ya está sequecita, es porque ya está apta para echarle la pasta. Bueno amigos, vamos para el horno. Por 5 o 10 minutos, dependiendo del horno, le colocan la mano para ver si ya está sequita. Quería comentarles, si a ustedes les gusta la masa gruesa, la pueden dejar así. Pero si les gusta estilo galleta, así crocantica, delgadita, miren lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque estos huequitos van a hacer que se les salga el aire. Entonces va a quedar más crocantica, más así crunch, como si fuera una galleta de soda. Bueno, aquí en Colombia la galleta de soda, no sé en otras partes. Pero va a quedar súper delgadita, no se va a esponjar. Pero si a ustedes les gusta gruesa, no le hacen eso. Nos vamos para el horno. Yo le hago esto porque me gusta delgadita y crocante. 5 o 10 minutos, como les expliqué. Bueno amigas, miren nuestra mesada. Estos son nuestros ingredientes para nuestra ultra mega super especial pizza de los 10.000 suscriptores. ¡Tarán, tarán! ¡Mirenla acá! ¡Yuhuu! Aquí ya tenemos nuestra pizza. Miren, la pusimos 10 minutos, se secó. Y ahora vamos a agregar la pasta. Miren cómo quedó de espesita. Con nada de químicos. Y con productos que tenemos al alcance de la mano. Recuerden que esta es la pasta que hicimos en el video anterior. Vamos a agregar el quesito. Aquí es queso mozzarella, queso para pizza. Cuando esté calientita se estira el queso bien chévere. Ya lista para el horno. Miren, aquí ya tenemos pimentón o pimiento rojo, verde o champiñones, jamón. Jamón normalito, el que le quiera echar salame que le eche. Le eche aceituna. Su queso parmesano. Y para el horno, ya nos vemos. El horno a 180 grados por media hora. Amigas, amigos, miren esta ricura. Miren y gracias a ustedes estos 10 mil, porque sin ustedes esto no puede ser posible. No saben como les agradezco, porque ustedes son el mil por ciento de este canal. Estos videos que yo hago son por ustedes y para ustedes. Siempre que aprendo algo, enseguida me digo, tengo que hacer videos para mis amigas y mis amigos de dulce y natural. Miren estos cupcakes, celebrando los 10 mil. Y sé que con el favor de Dios y con la compañía de ustedes vamos a llegar a los 100 mil rapidito. Porque ustedes en menos de qué, menos de cinco o seis meses, miren a dónde me han llevado y dónde estamos. Y miren esta pizza espectacular. Pero antes, antes de partirla, quiero mandar unos saludos de unas personas muy lindas que me han dejado unos mensajes que eso es lo que me hace echar pa'lante. Bueno, un saludo para Mary Loy Recicla de República Dominicana. Me dejo este mensaje hoy en la mañana. Claudia Ábalos de México, besitos Claudia. Bendiciones. Paula López. Adriana Elbarra. Fabiola Martínez. Y Lizete Rodríguez de Puerto Rico, que ella me mandó un saludo y me mandó un regaño. Pero no, todo eso se vale, todo eso se vale porque es verdad, si estamos desde el comienzo, tenemos que estar hasta el final. Y prometo contestar los mensajes al máximo, pero ustedes saben que ya no son 100 mensajes, 50 mensajes, sino que son muchos. Entonces siempre a medida que me va quedando espacio, voy contestando. Amigos, les deseo lo mejor, que todo lo que emprendan esté lleno de éxito, positivismo. Y no tengo palabras, solamente decirles gracias por mis 10 mil, que somos 10 mil, no me canso de decirlo. Y vamos a partir la pizza. Amigas, amigos, bueno aquí está mi pedazo de pizza para ustedes. Ahí les dejo la receta de la masa y de la salsa para que armen esta deliciosa pizza. Con productos que tenemos en nuestra casa, sin nada de químicos. Y que les digo, que estoy feliz, feliz, feliz. No sé qué decirles. Solamente gracias que estoy muy feliz. Que Dios los bendiga en todo momento, en todo lugar. Y ya saben, a sembrar cosas buenas, a sembrar cosas positivas, a regalar lo mejor de nosotros. Que todo es como un boomerang, se nos devuelve. Sembremos cosas buenas. No les quito más tiempo. Bendiciones y muchas gracias por ver mis videos, por gastar su tiempo, dedicar su tiempo a ver mis videos. Y que Dios los bendiga. Chao. Los quiero mucho.